En los próximos vídeos hablaremos de cómo se puede hacer una familia como la que estamos viendo. Verdaderamente es la misma familia en la cual hemos creado distintos tipos. Hemos creado una con madera de pino y la otra con vidrio. Vemos que los grosores son distintos. Vemos aparte que mediante el uso de fórmulas lo que conseguimos es que cuando estas mesas se hacen más largas aparecen estas dos patas que aparecen en el medio supletorias. Estas de aquí, como son más cortas, como la longitud es menor, no aparecen. Luego también por otro lado veremos cómo podemos hacer este tipo de muescas, lo que vemos en el borde de esta tabla de la mesa. Vemos que tiene un borde y veremos cómo se hacen todo este tipo de cosas. Por otro lado también hablaremos de cómo podemos anidar familias dentro de otras familias porque lo que estamos viendo aquí, esto es una pata. Y esta pata lo que hemos hecho es anidarla dentro de la familia de la tabla de la mesa.